Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Amigos estamos aquí para realizar una falda sin costura Yo tengo un video de los primeros que hice donde hago varias prendas sin costura Algunas personitas me dicen que es imposible usar, que no se va a ver bien y que no se que Aquí les vamos a demostrar que si se puede ver bien y la puedes usar incluso para salir Alguna fiestecita, alguna cena, claro que se puede usar Hay que saberlas combinar solamente Acompáñenme para que vean como la vamos a cortar y como la podemos usar Aquí está nuestro lienzo, este lienzo mide 1,20 por 1,20 Bien amigos lo primero que vamos a hacer es doblar nuestro lienzo a la mitad Esta tela amigos es una tela de licra Para que la falda te quede bien tiene que ser una tela de este tipo Esta licra al momento de que tu la estiras no se deshebra Entonces es muy importante eso para que tu falda te quede bien Se batalla un poco para acomodar pero tenemos que hacerlo que nos quede de una manera correcta Aquí la tenemos ya doblada a la mitad Hay que acomodarla muy bien para que no nos quede mal nuestro círculo Una vez que ya la tenemos así a la mitad la vamos a obrar otra vez a la mitad La vamos a cortar en una cuarta parte de medida Como esta falda no va a llevar pretina ni costura ni nada Es importante que a la medida de la cintura de tu modelo Le vas a quitar 10 centímetros para que al momento de ponérsela quede justa a su cintura Amigos aquí tenemos ya nuestra tela bien doblada que no quede en bordos Que no quede movida La orilla no va a quedar perfecta pero no importa Lo importante es que quede bien bien doblada esta parte Que no nos queden borditos La medida de nuestra modelo es de 65 centímetros Pero recuerden que van a ser 10 centímetros menos Es de 55 Por lo cual vamos a sacar la cuarta parte que son 13.75 Vamos a dejarlo en 13.5 Entonces que es lo que vamos a hacer Aquí en este rinconcito vamos a medir los 13.5 Para que veamos aproximadamente cuantos centímetros le vamos a dar De acá del piquito de aquí de la mano orilla hacia afuera son 8 centímetros Y nos vamos del piquito otra vez 8 centímetros Y así nos vamos a ir hasta completar una cuarta parte del círculo Aquí está Espero que se alcance a ver Lo voy a hacer con pluma negra para que se alcance a ver Que aquí va la marca que hicimos De aquí para acá son 8 centímetros Volvemos a rectificar nuestra medida Y nos da 13.5 pasaditos exactamente Aquí está Miren no se si me alcancen a ver Esta es la cuarta parte de la medida de la cintura Aquí está Entonces que vamos a hacer Ahora vamos a dar de aquí hacia abajo el largo que queremos de falda Puede ser mini falda Puede ser una falda un poquito más larga Nosotros le vamos a dar una medida de 48 centímetros de aquí hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Van a medir 48 centímetros Ponemos nuestra cinta Y marcamos a los 48 centímetros Y hacemos otra vez lo mismo Y así nos vamos a ir todo alrededor de nuestro pequeño cuarto de círculo que hicimos en esta parte Vamos a hacer el cuarto de círculo de lo largo de la falda Una vez más Así nos vamos a ir todo alrededor de la falda Recuerden que no lleva bastilla Así es que tenemos que irnos bien bien derechitas en medio el cuarto de círculo Tómense su tiempo para que traten de irse bien derechitas Y así nos vamos a ir todo alrededor de nuestro pequeño cuarto de círculo Aquí tenemos ya nuestro corte En la parte de abajo Ahora vamos a hacer el corte en la parte de la cintura Listo Aquí tenemos ya la cuarta parte de nuestra falda La vamos a abrir La vamos a voltear al derecho Y aquí tenemos ya lista Nuestra falda circular sin costuras Les voy a mostrar Que es un círculo completo El que tenemos aquí nuestra falda Aquí está la cintura Y nuestra falda es un círculo completo ¿Qué les parece amigos? ¿Cómo quedó? Quedó muy bonita Vamos a ponerla en nuestro maniquí para que vean qué bonito se ve Amigos aquí tenemos ya el resultado de nuestra falda circular Miren qué bonita se ve Miren qué bonita se ve Lo que hicimos fue poner una blusa negra Nuestra falda y un cinto De elástico en la cintura Aquí está donde no tiene costura nuestra falda Y pusimos este fajín encima Miren qué bonito se ve Qué bonita calidad tiene nuestra falda Para que vean qué se puede usar Para salir una fiestecita Una salidita Y se ve genial Aquí tienes ya tu outfit listo para pasear Amigos gracias por habernos acompañado en este video Espero que les sirva para muchas ideas Nos vemos en un próximo video Adiós